Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Cómo quedó el sorteo de CONCACHAMPIONS 2024? Este es el camino de Toluca. Se ha realizado el sorteo del torneo de clubes de la CONCACAF. Ahora llamado CONCACAF Champions Cup, ha dado a conocer los cruces que tendrán sus equipos participantes, destacando los de la Liga MX que estarán representados por América, Guadalajara, Tigres, Toluca, Monterrey y Pachuca. Hay que recordar que, una vez más, se le ha cambiado el nombre al torneo de clubes de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol. Es así que atrás quedan aquellos motes de Copa de Gigantes de la CONCACAF, Copa de Campeones y Subcampeones de la CONCACAF. CONCACAF Liga Campeones para que ahora se extreme el mencionado CONCACAF Champions Cup o Copa de Campeones de la CONCACAF. Después de que se realizó el sorteo en la jornada de este miércoles 13 de diciembre del 2023, ha quedado definida la forma en la que los equipos pertenecientes a la Liga MX verán acción en la nueva CONCACAF Champions. De esta manera, el América se medirá ante el Real Estelí de Nicaragua, las Chivas se verán ante el Forge de Canadá, los Tigres jugarán ante Vancouver de Canadá, el Toluca hará lo propio contra Herediano de Costa Rica y el Monterrey chocará con el Comunicaciones de Guatemala. En caso de ganar el duelo ya tendría rival confirmado y sería el Ravenhut, Surinam. Por otro lado, Liga MX, torneo clausura 2024 ya tiene partido inaugural y sería Toluca. El torneo apertura 2023 de la Liga MX está a un par de días de llegar a su fin y el próximo clausura 2024 ya está a la vuelta de la esquina, pues el siguiente campeonato de la primera división del fútbol mexicano incluso ya tiene asignado su partido inaugural según información del periodista David Medrano de TV Azteca. Será un Gallos Blancos del Querétaro versus Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Corregidora, el que de inicio al clausura 2024 en lo que será un Viernes Botanero. Gallos Blancos versus Toluca al juego inaugural del próximo torneo. El viernes 12 de enero a las 7 pm, informó Medrano a través de sus redes. No se encontró Gallos Blancos versus Toluca al juego inaugural del próximo torneo. El viernes 12 de enero a las 7 pm. De esta manera, Tigres UANL y Club América, equipos que llegaron a la final de este Apertura 2023. Tendrán poco menos de cuatro semanas para tomar vacaciones y comenzar con la pretemporada para la siguiente campaña. Por otro lado, equipos como Cruz Azul, Pachuca, Toluca, Querétaro y Necaxa, que se fueron eliminados en la fase regular, volverán a tener un partido oficial exactamente dos meses después de su eliminación. Por último, nueva baja en Toluca para el 2024. Fernando Navarro anunció que deja la institución. El mercado de fichajes de invierno en el fútbol mexicano no se toma descanso y Toluca no es la excepción. En la antesala de la pretemporada de preparación para el clausura 2024, se confirmó una nueva partida de la plantilla profesional de los Diablos Rojos. Se trata de Fernando Navarro, experimentado mediocentro del conjunto escarlata que prácticamente no sumó minutos en él. Semestre pasado. Así, emigrará en busca de la continuidad esperada que se logró en su primera temporada en el club, pero no en el transcurso de los últimos meses. Fue el propio futbolista formado en la Liga MX quien anunció su salida en las redes sociales a través de un extenso mensaje de despedida, donde agradeció el trato de la directiva, a sus compañeros y por sobre todo a la afición. Gracias Toluca, les deseo lo mejor y que vengan. Muchos éxitos. Fue la frase de cierre del texto publicado en su cuenta de Instagram. En el posteo, el volante de 34 años no contó abiertamente los motivos de su cambio de club, pero es sabido que no estaba conforme con la participación que había tenido a lo largo de todo el 2023 y más precisamente en la apertura donde Toluca quedó eliminado tempranamente y él no tuvo la chance de ayudar.